Hola muy buenas, bienvenidos un día más a este mi canal de fotografía, soy Miguel Marina Miguelito y hoy vamos a leer esta fotografía que me encanta, por cierto es mía y la hice allá por el año 2013 ¿Estás preparado? Vamos a por ello. ¿Qué es lo que tenemos en esta imagen? Pues tenemos como punto de interés, tenemos a un señor sentado en un lado de un banco a una señora sentado en el lado opuesto de otro banco y luego también tenemos dos puntos de interés que son dos luces como vemos aquí Esta fotografía me enseñó a mí a ser invisible y ahora vamos a hablar de la invisibilidad un poco Qué importante es ser invisible y pasar desapercibido en tus fotografías mirar de lejos para fotografiar de cerca Recuerda que si tus fotos no son lo suficientemente buenas es que quizá no te hayas acercado lo suficiente Pero para ello tenemos una charla online el día 7 de octubre a las 9 de la noche horario de Hong Kong Desconozco qué horario tienes porque en diferentes países latinoamericanos es diferente hora Es una charla totalmente en español y es una introducción a la fotografía callejera Vamos a aprender a llamar la atención de aquellos que visualizan tus fotografías con tan solo tres técnicas ¿Y qué técnicas son esas? Pues vamos a ser invisibles como te he comentado, pasar desapercibidos, mirar de lejos para fotografiar de cerca Vamos a equilibrar nuestras imágenes, vamos a utilizar velocidades de obturación lenta y vamos a dividir el encuadre La charla será más o menos de una hora y luego tendremos otros 20 minutos o quizá algo más de tiempo para las preguntas Es una charla de pago y vale 15 American Dollars la entrada Vamos a apuntar a esta charla clicando en el link que hay justamente en la descripción de este vídeo y abajo en los comentarios Esta es una de mis fotos favoritas, primero porque fue una de las primeras fotografías que conseguía en Hong Kong en el 2013 Además tenía un dolor de muelas que agárrate tú Y fue la que me enseñó como te he comentado a ser invisible la fotografía a pasar desapercibido Aprendí la técnica de situarme justamente en el medio de los dos sujetos que yo quería fotografiar Una técnica que veremos con muchísima más dedicación en la charla que te he comentado Esta fotografía pertenece a mi serie Ladies and Gentlemen Sabes que es una serie de 135 fotografías que he conseguido a lo largo de todos mis viajes fotográficos alrededor de Asia Y esta es la segunda y va con otro díptico que hablaremos pronto acerca de este díptico ¿Qué es lo que me llamó la atención a mí para fotografiar esta? Bueno pues es evidente que la simetría que forma esta imagen me llamó mucho la atención Y luego sobre todo pues la cara de aburrimiento que tenía el señor con respecto a la cara Bueno a lo que estaba haciendo la señora Que es un contraste que ya sí que está entretenida Y él como que parece que está esperando a que la señora le diga algo A esta fotografía que la he vendido varias veces y la he vendido bastante bien por cierto La he titulado el señor que quiso hablar con la mujer de sus sueños y no lo hizo ¿Por qué puse este estúpido nombre? Puse este estúpido nombre para llamar la atención del espectador Sé de sobra por mis exposiciones que la gente pasa por una exposición fotográfica Como el que pasa por el pasillo de un supermercado Y no, lo que hay que hacer es guiarles, llamarles la atención No es su culpa el que desconozcan de fotografía Por eso tiene que ser el artista, el fotógrafo, el director de orquesta y guiarles Y con este nombre que les puse El señor que se sentó al lado de la señora de sus sueños Y quiso hablar con ella y no lo hizo Algo así es el título, luego te lo confirmo Con eso la gente lo va a leer Va a mirar la fotografía Y va a sonreír un poco Y sobre todo lo que yo quiero es que pasen más tiempo en la fotografía Como te he comentado, esta foto la hice en el 2013 Y no vendí copias hasta que empecé a poner este nombre Este estúpido nombre, vamos a ser sinceros Un nombre que es una gilipollas de nombre Pero empecé a vender copias gracias a este Esto es todo por hoy Te he comentado acerca de la charla Te he leído más o menos esta fotografía Que es una de mis favoritas Y tengo cientos y cientos de fotografías Una fotografía minimalista, simétrica Con expresiones, equilibrada Algo graciosa Y es una fotografía muy fácil de conseguir Si seguimos las técnicas Que te voy a explicar en la charla esta que tenemos el día 7 Nada más, suscríbete al canal que es totalmente gratis Suscríbete también al boletín que tenemos En mi página web para recibir lecturas, charlas, consejos Prácticamente a diario Y bueno, pues que compartas este vídeo Con todos aquellos a quien creas tú Que les gusta la fotografía Tanto como a ti como a mí Muchas gracias por estar aquí Soy Miguel Marina, Miguel Itor Y ya sabes lo que te voy a decir ¡A darle duro!